Para sacar las piedras del riñón, bueno, pues cogemos, vamos a decir, dos limones, el zumo de dos limones, lo emprendimos y lo dejamos en base. Y introducimos un huevo, ¿vale? También en el zumo del limón que previmos, todo el limón, todo el zumo, que por lo menos el huevo tiene que quedar cubierto con todo el zumo de limón. Entonces lo dejamos una noche entera. El huevo contiene olosato, es lo que suelta la, donde está la, donde está la cácara del huevo, el cacarón de huevo, se llama olosato. Eso es calcio que tiene un 93% de olosato y el PM del huevo. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a contrarrestar la piedra que tenemos enganchada en el riñón, que tenemos dentro del riñón, con el olosato y el 93% de calcio que tenemos, que tiene el huevo. Entonces por la mañana, dejándolo toda la noche, ustedes lo que van a hacer es tomarse solamente, vamos a decir, el calcio del huevo, la piel del huevo que se deshizo en el jugo del limón. Ustedes se lo toman, el huevo queda entero, ¿eh? El huevo no se lo toman para nada, solamente se van a tomar eso blanco, el calcio blanco que queda para mañana aquí. Cogen, se lo toman directamente así y el huevo pues lo dejan por ahí tirado, ¿vale? Esto es buenísimo para sacar la piedra del riñón. También es muy bueno tomar mucha agua, mucha agua con limón todo el día. Tomamos agua con limón. Buenísimo, el agua con limón. Así que ya ustedes saben, agua con limón. Es lo que vamos a tomar, así directamente cruda, todo el día tomamos agua con limón. También es muy bueno la cerveza sin alcohol, echarle limón. Buenísimo para tomarla sin alcohol, ¿eh? Recuerden que el alcohol también produce la piedra del riñón y la grasa. También es lo que produce la piedra del riñón. La grasa, la harina, los fritos, todo lo que sea eso produce el alcohol. Y el fumar produce piedras en los riñones. También, siguiente remedio, ¿qué hacemos? Una cebolla con uña de león. Esa planta es una planta que se da a la orilla donde hay un lago, donde hay un pantano, donde hay un río. Esto echa una flor, arriba, rosa, muy bonita, así limpiosa, muy bonita, una rosa. Le pasa que ahora no hay tiempo de ella. Pero, para que vean, uña de león. Hay en todos los países, con cebolla. Cogemos una cebolla y hierven esto y se lo toman tres veces al día, sin azúcar, sin azúcar. También, recuerden, lleva cúrcuma. Esto es la cúrcuma. La cúrcuma es buena para todas las enfermedades, para todas. Para el corazón, para el colesterol, para la diabetes, para los reumatismos, para la mente. Para evitar todo tipo de cáncer, todo tipo de cáncer, de ovario, de los pechos, de la pródota, del pene, del todo. Esto evita todo, 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 ¿eh? Estas tres cosas. También, lengua. Aquí se llama lengua de suegra. En otro país, con la piel de la naranja seca. Con la piel de la naranja seca. Ponen a secar la naranja. Y ustedes no saben los beneficios que tiene la piel de la naranja seca. Porque contiene potasio, manganesio, manesio, hieno, zinc. Contiene de todo, de todo, de todo. Calcio contiene la piel de la naranja. Buenísima. Para el reumatismo es buenísima. Recuerden que también lleva cúrcuma. Todo lleva cúrcuma. Yo se les enseño la cúrcuma para que sepan que hay mucha gente que me dice, no conozco la cúrcuma. Esta es la cúrcuma. Esta es la cúrcuma. Todo lleva cúrcuma. Y la piel de la naranja seca. Esta es la cúrcuma. Molida. Cúrcuma. Para que sepan. También lleva pimienta. Todos los que yo les estoy dando remedio casero, todos los que van hervidos, llevan 15 pimientas. 15 bolitas de pimienta negra. Es buenísima para todo. También la pimienta tiene zinc, manganesio, hierro, vitamina A y vitamina D. Contiene la pimienta. Es buenísimo. También, usted no se imagina para todo lo que vale. Porque tiene zinc, pimienta, hierro, manganesio, vitamina A, vitamina D. Buenísimo, buenísimo la pimienta. Todo lleva eso. Así que bueno. Eso es ya, por un lado, eso es para sacar las piernas del riñón. Pues nada, mi gente, yo aquí me despido de ustedes, deseándoles mucha felicidad. Que tengan un excelente día todos. Y que me pongan debajo en los comentarios cada remedio que yo les doy casero. Me lo ponen en los comentarios más o menos cómo le van. Porque todos los remedios caseros, recuerden, que van tres veces al día por la mañana, antes de desayunar. Después que comen y cuando van a acotarse. Van tres veces al día, durante ocho días. Todos los remedios caseros que yo les doy, durante ocho días. Lo primero que tienen que hacer antes de desayunar es... El remedio casero. La cebolla, esto que en otro país se llama de otra manera, aquí se llama lengua de suegra. Ustedes saben, en cada país, en República Dominicana hay muchísimas. Ya ustedes lo saben. Con la piel, esto. La pimienta. Cúrcuma. El agua con limón. El huevo. El zumo de dos limones de noche, la meten en un vaso y se lo toman. Así que nada, mi gente, yo de aquí me despido, deseándoles mucha felicidad para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!